Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana estamos en la Semana de San Valentín y os traigo una reseña muy amorosa. Es la Semana de San Valentín. Yo no celebro San Valentín, la verdad no es una fiesta que me guste mucho. No la he celebrado jamás. Es más, le tengo un poco de tiri a la fecha. Pero siempre es un buen momento para recomendaros libros románticos y para hablar de libros románticos, que es un género que a mí me encanta y con el que lo paso genialmente bien y que siempre es el encargado de sacarme de todas mis grandes crisis lectoras y de mis agobios por el trabajo. Además, aprovechando la oportunidad, uno de los últimos libros que he leído este mes de febrero ha sido un libro romántico, así que aprovechando que estamos en la Semana de San Valentín, os voy a hablar de él. Además, he concluido con una trilogía que estoy muy contenta y ya voy terminando mi trabajo lector de ir terminando con trilogías. El libro que he leído este mes de febrero ha sido Bella y Bestia, que es la conclusión de la trilogía Tiger Rose, escrita por Rachel Bates. Os dejaré por la i o en la caja de descripción el vídeo en el que hago el unboxing de los libros para que lo veáis un poquillo si no lo habéis visto y conozcáis un poquito los libros de Rachel. Tampoco os puedo contar mucho de la tercera parte porque sería destirparos los dos libros anteriores. El primero es Bella el desnudo y el segundo es Desnudando a la bestia. ¿Qué nos van a contar estos tres libros? Pues nos van a contar la historia de amor de Bella y de Daniel. Bella es una chica que ha sufrido un poco en su adolescencia, que tiene en su adolescencia un hecho que fue bastante traumático y eso la ha dejado un poco desencantada con los hombres. Es una chica que vive un poco aislada, tiene pocos amigos. Y que un buen día conocerá a Daniel Baumann, que es un empresario super millonario, al que apodan la bestia. A priori ya sé que suena un poco como la típica novela de romántica contemporánea que estamos hartos de ver hoy en día. Pero para mí Bella y Bestia esta trilogía tiene mucho más. Tiene un personaje femenino muy fuerte, muy bien equilibrado con el personaje masculino. Tiene un personaje masculino, que ya lo he dicho alguna vez, que aunque bebe de los arquetipos típicos de la literatura romántica y erótica contemporánea, es un poquito más comedido, no es tan controlador. Trata todo el tiempo de protegerla a ella, pero desde una relación mucho más sana de la que estamos acostumbrados a ver en la literatura actual. Y la verdad es que a mí es una pareja que me ha gustado bastante, sobre todo ella. Es un personaje además que vemos superándose libro a libro, en el primero, en el segundo, en el tercero, la vamos conociendo poco a poco, se va convirtiendo en una mujer, va madurando. Y la verdad es que yo le he visto una evolución genial y que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y he disfrutado muchísimo leyendo esta tercera parte. Me lo leí el fin de semana pasado, creo, o el anterior. Me lo leí entre un viernes por la noche y un sábado. Y la verdad es que he echado un rato fantástico con ella. Rachel es una autora autopublicada. A mí me gusta mucho. Se nota además cómo ha ido mejorando de un libro a otro. Y a puta manera, ¿sí? Yo tengo ganas de leer más cosas de ellas porque el primer libro estaba bien, el segundo estaba un poquito mejor. Para mí el segundo está mejor escrito, pero sí que es verdad que el segundo no me gustó tanto porque se centra más en el personaje masculino. Pero el tercero ha vuelto a remontar la historia y a mí me ha encantado la conclusión. Son tres libros que he disfrutado mucho. Y ya os lo he dicho muchas veces que si os gusta la romántica contemporánea, lo leáis. Luego es muy elegante. No todas las autoras, ahora está muy de moda escribir literatura erótica. Y no todas las autoras o todos los autores son elegantes a la hora de escribir ciertas escenas. Y yo creo que Rachel trabaja muy bien esas escenas. Son tres libros que me han sorprendido muy gratamente, me lo han hecho pasar fenomenalmente bien. Y solamente me queda recomendaroslo una vez más. Que si os gusta el género le deis una oportunidad. Y que bueno, pues para esta Semana de San Valentín son unas lecturas súper apropiadas. Esto ha sido todo por esta semana. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!